Hola, ¿qué tal? Yo soy Fer y anteriormente en este canal ya habías visto otras impresoras Ender 3, pero esta que tengo aquí a mi lado se trata de la Ender 3 V3 SE. La línea Ender 3 de la popular marca Creality se sigue renovando. Actualmente hay varias en el mercado, pero esta en particular, la Ender 3 V3 SE, creo que será una de las más vendidas, de las más usadas y tal vez la más recomendable para principiantes. En este vídeo te quiero contar por qué. Esta impresora súper económica, muy fácil de armar y muy sencilla de configurar en los primeros pasos para poner a imprimir, estoy seguro que se convertirá en una de las favoritas para los nuevos impresores en este 2024. Aquí podría comenzar a platicarte sobre diferentes temas técnicos, pero la verdad es que no quiero aburrirte y mucho menos porque si eres principiante o apenas estás por dar el salto a la impresión 3D, mucho de esto no te va a hacer sentido. Así que en este vídeo quiero simplificarlo un poco más y compartirte diferentes razones por las cuales esta puede ser una buena opción para ti. Quiero aclarar que esta impresora no me la ha cedido nadie. La verdad es que la encontré muy económica en Amazon cuando recién salió y decidí comprarla para probarla para ti y compartirte mi experiencia imprimiendo con esta versión de la Ender 3. Al final de este mismo vídeo quiero inaugurar una nueva sección. Lo bueno, lo malo y lo nuevo de las impresoras 3D según cómo vayan saliendo y según cómo vayamos pudiendo realizar los reviews de estas máquinas. Lo nuevo es con la intención de darle una pequeña ventanita a esas cosas que las impresoras nuevas hacen diferente y créeme que esta versión de la Ender trae varias cosas interesantes. Antes de continuar hablando de esta impresora 3D quiero invitarte a la próxima generación del curso impresión 3D todoterreno. Un curso desde cero y paso a paso en el que te quiero enseñar todo lo que necesitas para convertirte en un impresor 3D profesional. Con clases grabadas, sesiones en vivo grupales y tesorías uno a uno directamente conmigo para resolver cualquier problema que tengas y convertirte en un gran impresor en tiempo récord. Toda la información del curso te la dejo aquí abajo en la descripción de este vídeo. Los cupos son súper limitados y la próxima generación inicia en el mes de febrero así que te dejo aquí abajo todos los detalles y cualquier duda también te dejo mi correo electrónico para que preguntes con confianza. Hablemos entonces de manera práctica. Quiero platicarte sobre las cosas relevantes que realmente tienes que saber que caracterizan a esta impresora y la hacen más o menos diferente con las otras opciones que vas a encontrar en el mercado que son un montón. Lo primero y tal vez de las cosas más importantes en una impresora 3D, su extrusor. Esta impresora tiene un extrusor directo pero no cualquier extrusor directo. Tiene el extrusor directo de nombre Sprite que es el que tienen también la S1 Pro y la S1 que son impresoras mucho más caras tal vez del doble o el triple de precio y trae exactamente el mismo extrusor aunque con una carcasa que lo hace ver más bonito pero realmente no aporta mucho más que estética. Es un muy 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 buen extrusor en una impresora muy económica. Al ser un extrusor tipo directo el peso es cargado directamente en el eje X por lo tanto es importante que tengamos doble usillo en Z y esta impresora cuenta con los dos usillos sincronizados por una banda dentada. Cuenta con un sensor de nivelación semiautomático el mismo que trae la S1 la S1 Pro montada en el extrusor Sprite ese también lo trae que es el famoso CR Touch. Un sensor de nivelación que funciona muy pero muy bien. Sobre la cama de impresión algo que la hace un poquito diferente es que esta cama no cuenta con perillas para ajustar la distancia a través de la presión con un resorte al cual estamos acostumbrados. Esto de cierta manera coincide con que estamos buscando que la plataforma se nivele únicamente con nuestro sensor de nivelación por lo tanto tampoco va a tener un final de carrera en Z. Va a utilizar únicamente el sensado en Z de nuestro sensor de nivelación para ajustar la distancia en nuestra boquilla y nuestra cama de impresión. Digamos que reducimos la cantidad de variables pero ya no tenemos control sobre el proceso de nivelación y creo que si no es todo perfecto va a ocasionar problemas pero quédate hasta el final que te voy a compartir mi experiencia con esta máquina. A mí en lo particular sí me gustan las perillas porque creo que puedo tener mucho más control sobre mi proceso de nivelación y de impresión 3D y ajustar cualquier error que pudiera existir. En este vamos a depender de dos ejes lineales que son a través de los cuales corre nuestro eje Y y aquí está el primer inconveniente. Esos ejes lineales los usamos en nuestras viejitas Anetza 8 son varillas rectificadas cilíndricas que van a correr a través de unos ejes lineales también cilíndricos y esos de por sí hacen un poquito de ruido así que aunque la impresora es bastante silenciosa aquí es donde más vas a escuchar la flexión que existe entre el rodamiento y su eje lineal. Otro detallito importante es que esta impresora no tiene sensor de filamento pero ya te digo yo que no lo tendrías que extrañar. El sensor de filamento es algo a lo que nos hemos venido acostumbrando los impresores pero para serte honesto yo no lo utilizo casi nunca la mayoría de mis sensores están desactivados y creo que no es del todo necesario. Por ahí si tu filamento está a punto de acabarse y te quieres ir a dormir y esperas que el sensor lo interrumpa lo que yo te recomendaría es no te vayas a dormir espera que tu filamento se acabe y cámbialo para que te vayas a descansar tranquilo y tu impresora siga imprimiendo. No me gusta la confianza de dejar un filamento casi a punto de terminar con el sensor pero esa es mi experiencia y obviamente hay usuarios que opinan diferente. Yo en lo particular te diría que no decidieras entre una u otra máquina en función de si trae o no un sensor de filamento. Volviendo a la parte caliente de nuestra impresora nuestro fusor de 250-260 grados centígrados lo cual podría parecer mucho pero te va a alcanzar apenas para imprimir los filamentos más básicos. Aunque si tú eres principiante tienes que empezar a imprimir PLA, después PETG y después tal vez filamento flexible y en estos tres filamentos no vas a tener ningún tipo de problema para extruirlos con esta impresora 3D. Sobre nuestra plataforma de impresión esta según el fabricante va a alcanzar hasta unos 100 grados centígrados sin mayor problema. Para imprimir PLA y PETG esto es demasiado realmente alrededor de los 50 grados vas a poder imprimirlos muy bien y en el caso del filamento flexible incluso con la cama fría se va a adherir muy muy bien. Tienes también una placa magnética levantable que te va a permitir despegar mucho más fácil tus piezas y la verdad es que funciona de manera excelente no necesitas más. Ahora es muy probable que lo que tú necesitas es que yo te diga que si puedes alcanzar muy buena calidad de impresión o no. La verdad es que tengo esta impresora y muchas otras más pero en particular podríamos compartir esta con la Ender 13 S1 y la Ender 13 S1 Pro. Las puedes buscar, el precio es realmente muy diferente y ya te digo yo que ajustando bien las configuraciones desde nuestro laminador la diferencia es prácticamente nula. Vas a poder imprimir altísimas calidades de impresión con esta máquina y no vas a notar diferencia con otra impresora de una gama mayor. Esto se debe principalmente a que el extrusor que tenemos es el mismo extrusor que está en estas otras impresoras de una gama más elevada la S1 y la S1 Pro. Cuando compré esta impresora la verdad es que si esperaba buena calidad de impresión pero voy a ser muy honesto contigo me sorprendió y me sorprendió para bien. Bien ajustada con buenos parámetros de impresión nos da excelentes calidades de piezas e incluso sin sacrificar parámetros como la velocidad y es que aquí hay algo que te quiero contar. Esta impresora se anuncia como una impresora de alta velocidad. Incluso hay páginas en donde se presenta a velocidades de 300 milímetros por segundo y 250 milímetros por segundo. Esas son velocidades de desplazamiento. El hecho de que nosotros podamos desplazar uno de nuestros ejes o los tres incluso a esa velocidad no significa que podamos derretir nuestro material a la misma velocidad y muchísimo menos enfriarlo a la misma velocidad de impresión. Así que sí, vamos a poder desplazarnos muy rápido, tal vez a estas velocidades tan elevadas, pero será muy complicado que logremos imprimir con altas calidades de impresión a velocidades tan elevadas, sobre todo porque estamos derritiendo un material alrededor de los 200 grados centígrados y prácticamente necesitamos que se enfríe de inmediato. Si decides comprar esta impresora como tu primera impresora 3D yo te recomendaría comenzar a imprimir alrededor de los 60 milímetros por segundo en velocidades máximas de impresión, que serán nuestras velocidades de relleno tal vez. Y ese quiero hacer para ti un vídeo dedicado a las velocidades de impresión. ¿Cómo se comportan en nuestro proceso de impresión y qué consecuencias tiene si elevamos demasiado nuestra velocidad? Si este vídeo te interesa déjame aquí abajo tu comentario y dime Fer queremos el vídeo de velocidades porque la verdad es que estoy tardando mucho más de lo que yo creía en hacerlo y en una de esas con tantos comentarios puede que me motive y lo saque más rápido. Así que escríbeme aquí abajo, Fer queremos el vídeo de velocidades. Ahora para cerrar el vídeo como lo prometí al principio aquí va lo bueno, lo malo y lo nuevo de la Ender 3 SE V3. Comencemos por lo bueno, definitivamente el precio. Va a ser muy muy complicado que en el resto del 2024, ojo que apenas estamos en enero y ya me estoy arriesgando bastante, va a ser muy difícil que en el resto de 2024 encontremos otra impresora 3D por un precio similar y que nos dé tan altas prestaciones en calidades de impresión. De verdad se los digo que creo que durante todo el año el único rival en una impresora de entrada para principiantes con muy buenas calidades de impresión y en un bajo precio su único rival será otra Ender 3 V3 SE. Como les comentaba antes esta impresora la compré yo y cuando la compré recién me había salido y ya me imaginaba que iba a ser un hitazo y la conseguí por tan solo 3.600 pesos mexicanos. Ahorita está un poco más elevado de precio pero la verdad es que por el precio que la compré e incluso por el precio que está actualmente a mí me encanta. Lo malo, a mí no me convencen los rieles del eje Y y que no tenga sensor de Z y que dependamos 100% de nuestro sensor de nivelación para la distancia que exista entre la cama y la boquilla. La verdad es que soy de la viaje a escuela y estoy bastante acostumbrado a nuestras perillas pero bueno creo que esta impresora está arriesgando en ese sentido y hasta ahora cumple y está cumpliendo bien. Y lo diferente o lo nuevo, esta es una pequeña ventanita que quiero abrir para compartir las cosas que las nuevas impresoras están intentando arriesgar y hacer un poco diferente. Sobre todo porque teníamos un rato sin ver absolutamente nada distinto, todas las máquinas eran muy similares, cambiaban muy poquitas cosas sobre todo en estética pero esta máquina sí que cambia algunas cosas, algunas sí por estética pero creo que funcionan la mayoría de ellas y funcionan bien. Lo primero, tenemos un doble usillo en Z, sincronizado por una banda dentada. Fer, pero la verdad es que esto lo sacó artilleri hace mucho tiempo. Sí, estoy de acuerdo, pero esta le quitó un motor. Es decir, tenemos un doble usillo en Z pero únicamente un motor. ¿Y por qué esto es conveniente? Porque reduce los costos de fabricación de la impresora y por eso podemos tener una muy buena impresora con un doble usillo en Z sincronizado sin pagar más innecesariamente. Funciona muy bien que tenga un solo motor con doble usillo y la verdad es que me encantó la idea. Otra cosa interesante que podría pasar desapercibida es que tenemos el motor de X por dentro. Normalmente este motor de X está en esta zona ampliando nuestra área de trabajo. Al estar aquí vuelve la impresora súper compacta y prácticamente tenemos todo nuestro volumen de impresión disponible. Es decir, no necesitamos extendernos de la impresora, pero creo que les falló en esta pantalla. Si la pantalla hubiera ido aquí al frente o en alguna otra zona interesante, creo que hubiera vuelto la impresora mucho más compacta y esta idea de aquí me encantó y les aseguro que esto y el doble usillo con solo un motor es algo que vamos a ver copiado por las siguientes generaciones de impresoras 3D. Y también otra cosa, entre comillas, nueva es que no tiene sensor de filamento y aquí yo en lo particular quiero dar las gracias porque no me gustan los sensores de filamento. Yo lo sé, a algunos de ustedes les puede ayudar, pero creo que no del todo son funcionales. El sensor de filamento lo que hace es interrumpir o pausar nuestro proceso de impresión si ve interrumpida la línea de filamento. Si tenemos un filamento con humedad por ejemplo o un ambiente húmedo y por ahí de repente en el transcurso de la impresión nuestra línea de filamento se rompe, pues nuestra impresión se verá pausada hasta que nosotros regresemos para reiniciarla. Pero necesitamos tener la suerte de que la línea de filamento se rompa antes del sensor de filamento. Si se rompe después, sin ninguna duda, nuestra impresión seguirá andando porque quedará por dentro de nuestro sensor todavía un pedacito de filamento y eso no es funcional. Y la segunda ocasión en la cual es muy usada el sensor de filamento es cuando a veces tenemos un rollo con poco material y queremos poner a imprimir y tal vez durante la noche sentimos que se podría acabar nuestro filamento y queremos que se pause. Bueno, si tú crees que durante la noche se puede acabar tu filamento, no te vayas a dormir. Te quedas ahí hasta que el filamento se termina o decidas cambiarlo antes de irte a dormir, pero por favor no hagas que tu impresión dependa de un sensor que realmente pues sí sirve, pero a mí no me gusta. Perdón, sé que a muchos de ustedes si les funciona, a mí en lo particular no me gusta. A mí me gusta ser responsable de mi impresión, se los recomiendo muchísimo también. Sean responsables y estén muy muy pendientes de que sus impresiones salgan bien, sobre todo la primer capa y de que el filamento siempre esté bien enrollado y esté fluyendo y muchas otras cosas más que les comento en el curso, pero que también se las comento en muchos dos videos aquí en este canal. Lo del filamento por supuesto que es muy muy personal, entiendo que tú opinas diferente, si opinas diferente déjalo aquí en los comentarios, cualquier opinión siempre es bienvenida. Y bueno, esta sección de cosas nuevas pues un poquito es en función de mi experiencia, tal vez lo sacó otra marca hace una semana, pero a lo mejor yo no la vi, si tú lo viste en otra máquina también es bienvenida tu opinión, así que déjala por aquí, pero bueno, solamente lo que yo veo en esta máquina nuevo o diferente comparado con otras máquinas que he probado. Ahora, debes comprarte esta impresora, siempre va a depender de ti, depende de tu presupuesto, depende de para qué la quieras, pero quiero decirte que es una impresora segura, va a funcionar bien, te va a dar muy buena calidad de impresión. Eres principiante, no sabes por dónde comenzar, no estás muy seguro si es lo tuyo y quieres probar una máquina a lo mejor sin invertir demasiado, dale con esta. A lo mejor tienes muchas ganas de imprimir, sabes que es lo tuyo, quieres trabajar, pero tal vez no tienes mucho presupuesto, dale con esta, no te vas a arrepentir. Es una muy muy buena máquina y bueno, tal vez están preguntando que por qué la compré yo y no esperé que alguien me la cediera para hacer la revisión. La compré porque justamente le veía muchísimo potencial, la encontré muy muy económica y sobre todo porque sí pensé y me imaginé que muchos de ustedes iban a comenzar con esta impresora. Y en este canal quiero seguir creando contenido para los nuevos impresores 3D y estoy muy seguro que muchos usuarios en 2024 van a empezar con esta impresora y por supuesto que quería tenerla, quería probarla durante bastante bastante tiempo y bueno, pues aquí la tienen, la Ender 3 B3 S. Antes de terminar el vídeo quisiera hacer un pequeño paréntesis y es que esta impresora la estuve probando durante bastante tiempo y ya tenía muchas ganas de grabar este vídeo, no lo había grabado por diferentes razones y es uno de los últimos vídeos que grabo aquí en este espacio. Bueno desafortunadamente a la hora que empecé a grabar este vídeo me di cuenta de que muchas de las piezas que había grabado con esta impresora ya están guardadas atrás de la cámara en un montón de cajas, no quise sacarlas, la verdad es que no voy a decir que no pude porque supongo que se puede abrir una caja, no quise hacerlo, estoy muy cansado de la mudanza y no quiero abrir nada que ya esté cerrado. Les prometo que les subiré nuevas imágenes en mi Instagram sobre los resultados de esta impresora y que seguiremos trabajando con ella sobre todo en nuestro vídeo de velocidades de impresión, así que los veo en un próximo vídeo, yo soy Fer, muchísimas gracias por estar por acá, inscríbanse al curso, nos vemos muy pronto, cualquier duda que tengan abajo en los comentarios, chao chao.